Hola, soy Betsy Marce Púrbida y esta es una invitación para que del 24 al 31 de octubre nos agendemos con Ciudad Libro Popayán 2021, recitales poéticos, presentaciones de libros, club de lectura, talleres en programación virtual y presencial. Del 24 al 31 de octubre síguelos por las redes sociales. Ciudad Libro Popayán 2021, más cerca.